¡Dema nuevo, disco nuevo! ¡Bailemos cumbia TV! Se llama la cumbia del gallito El gallo es un gallito Suave, suavecito ¡Y al famoso! ¡Ánimo, señores! ¡Suéltale, muñeco! ¡Llegó la faña, papi! ¡Pero ahora! ¡Internacional! ¡DJ! ¡Annia 97! ¡Para Pérez! ¡Con amor, amor, amor! ¡Hoy y siempre! ¡Parecho los rubios! ¡Alvorales locos! ¡Solidia no se va! ¡El papá sufrí y chica! ¡De los cumbias de vera! ¡Y en vivo en pie! ¡De amor, amor, amor! ¡La tinta y Nancy! ¡Samor Omarcito Rojas! ¡Para buenismo y sabroso! ¡Zule! ¡El Juan Canqueco! ¡Mata Pagas! ¡La Pana Libra y Mojali! ¡Ya! ¡Esta noche! ¡Impresionante! ¡La cumbia del gallo y el gallito! ¡O más rojas! ¡Simplemente impresionante! ¡Añía, añía, 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 añía! ¡Noventa y siete! ¡Esta noche! ¡La apoyamos a Omarcito! ¡Todo! ¡Pareche ballón y el pequeño! ¡Pequeño es ahí! ¡Las 2, 53! ¡Para Cama y Peca! ¡Sochis! ¡La para Piscigua! ¡Solidio! ¡Vaña lo ve! ¡Escuchan los gallitos! ¡Y el gallo! ¡Los ángeles calipas! ¡Ahora el chaparro! ¡Todo lo quito puro M16! ¡Organización los poderes! ¡Mi chamaco más! ¡Etiobas! ¡La gente es a la justicia de aquí acá! ¡Añía, añía, añía, añía! ¡Pequeños están! ¡Para C. Luis Dairón! ¡Casi va a Focorrever! ¡La para Viento Sita! ¡El famoso Nicaragua! ¡Esa Alba! ¡La rana Melo TV! ¡Ata bloque de Nero y Laura! ¡Para Puente! ¡Canadino Solidario! ¡Marifano! ¡La sabor y siempre pan! ¡Impresionante! ¡Ahora! 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 ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Y al famoso! ¡Seguerriquipa! ¡Seguerriquipa! ¡Y al famoso! ¡Seguerriquipa! ¡Gallo! ¡Nero mal! ¡Añía! ¡Nopinta y siete! ¡Dense lo que hay un gran nicho! ¡El mundo se deshizo! ¡HC! ¡N! ¡Nos vales presente! ¡Pequeños son hileros! ¡Pisqui! ¡Guata! ¡El famoso Rubén! ¡Mi chamaco Arterio! ¡Soooo! ¡Presión Antania! ¡Noventa y siete! ¡Y mira nada más! ¡Añía noventa y siete! ¡Mi corazón y cumbiamero! ¡Mi estilo chorero! ¡Segueron los sonidos! ¡Siempre lo primero! ¡Los niños callejeros! ¡Dios los de Peque Hidalgo! ¡El famoso Crazy! ¡Para nadie venga el sabor! ¡Los famosos Mundo! ¡Ama mi amor Juan! ¡Presión al mundo! ¡Las mestreses! ¡Para bien asfijo! ¡El puerto Chaco! ¡La con San Agustín! ¡Añía noventa y siete! ¡Saludos a los litros! ¡Ra! ¡Con Luca! ¡Y el famoso! ¡Uhú! ¡Delicioso! ¡Impresionante! ¡La cosa linda! ¡Tolentino! ¡Para chique gobernable! ¡San Pedrito de Quilpa! ¡Garra existró un deseoso! ¡San Andoría va! ¡Y se ve con la paña! ¡Para el maracomán! ¡El grupo jugó! ¡Santolce! ¡Santolce! ¡Lalomita.com! ¡El chique y unión! ¡Para dulce y de los perros! ¡El raro Barras! ¡El Gimmy! ¡Moderoso Daris! ¡Todos los ojos de Duh y Trapantoni! ¡Garra! ¡Niño Callejaros! ¡Organiza! ¡Estoy un pocos pero locos! ¡Volvorales locos! ¡Yo no te pegué y dalo! ¡Santolce! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡San Pedrito de Quilpa! ¡San Pedrito de Quilpa! ¡San Pedrito de Quilpa! ¡Alnia! 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 ¡Y el famoso! ¡Y el famoso Nicaragua! ¡Ahora! ¡Vamos a Nicaragua! ¡Y el otro famoso! ¡Au! Omar Rojas, simplemente impresionante.